Desde el mes de agosto tenemos el médico 24 horas aquí en Puerto Araujo. Más de seis años con esta necesidad en todo el sector de Puerto Araujo, Palmas, La Terraza, Sinaí, El Ocho. Hoy este equipo de Creemos en Cimitarra ha establecido nuevamente la atención primaria aquí, en nuestro puesto de salud de Puerto Araujo, que hoy se le está haciendo una remodelación, mejorando las condiciones para que podamos tener una atención de calidad. Y todo el sector, la población que hoy viene hasta el centro de salud, se sienta cómoda y podamos seguir atendiendo a nuestra población. Estamos trabajando para que Cimitarra avance como tiene que avanzar, con seguridad, con serenidad, porque la salud es una prioridad de todos y la vamos a seguir defendiendo hasta el último instante que estemos aquí en Cimitarra. Sigamos avanzando para que Cimitarra pueda mejorar en salud. Administración Municipal, Henry Riaño Castillo, Alcalde. Administración Municipal, Henry Riaño Castillo, Alcalde.